Bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy me siento llamada por el universo a dar este mensaje. El día de hoy vamos a hablar de confiar en la vida, en el universo. Y espero que este episodio te ayude mucho en tu vida, te llene de energía positiva y realmente sea lo que sea que estés pasando en este momento, tu situación en tu vida. Este episodio te sirva mucho porque últimamente he estado experimentando en distintas ocasiones una sensación de soledad, una sensación de ansiedad y sentir como que no pertenezco. Y lo más probable es que a ti también te suceda esto y te sientas de esta manera. Cuando nosotros nos sentimos solos, a veces ni siquiera es por la compañía de una persona o puede ser que sí, o la falta de la compañía de una persona. Puede ser que sí sea eso, pero a mí personalmente me ha pasado últimamente que he descubierto después de unas experiencias que he tenido, es que este sentimiento de soledad proviene de ver a los demás como algo separado de mí. Ver a los demás como algo externo a mí. Y al ver el mundo y a los demás como algo externo a mí, me hace sentir sola. Y este sentimiento de soledad va mucho más allá de la compañía de una persona o de tener gente que es como yo o cosas por el estilo. Creo que es un tema de separación, de creer que yo soy este ser, nadie me entiende, de que estoy sola, de que los demás son diferentes. Y la verdad es que puede ser cierto. Puede ser que estés solo físicamente, que no tengas amigos o que nadie te entienda o te sientas incomprendido en esta sociedad, que eso nos pasa a todos. Pero en este sentimiento de soledad que he tenido, luego viene una fuerza de la vida, me han pasado cosas que me han hecho recordar de que no estoy sola. Y les quiero contar un poco de lo que he vivido últimamente y por qué este sentimiento de no estamos solos y confía, el universo está contigo, es tan fuerte el día de hoy porque, como les contaba, he sentido esta sensación de soledad, de angustia, de, no lo sé, de un miedo de no saber qué hacer de repente. Pero es un miedo muy extraño que tal vez no puedo explicar. Y me ha pasado este fin de semana que fui a consumir honguitos al Jardín Botánico porque en este tiempo de mi vida estoy trabajando en proyectos, estoy creando cosas para ustedes y sentí la necesidad de conectar con la vida, con el mensaje del universo, ver si hay alguna cosa dentro de mí que me está limitando a hacer esto de la forma más poderosa posible. Quería saber si había algo entre medio o si necesitaba entender algo o sentir algo y me sentí guiada por el universo a hacer esta experiencia que lo hago yo de manera medicinal cada cierto tiempo. Y en esta experiencia, a comparación de muchas otras que he tenido en mi vida, sentí mucho miedo, sentí mucho estrés, mucha ansiedad y dije pero ¿por qué? O sea, debería estar disfrutando esta experiencia. Veía las cosas, veía la vida y aún así sentía una soledad y como no encajar y me sentía observada y me sentía, no lo sé, me sentía muy fuera de mí, muy alterada e incómoda. Y me di cuenta que había mucha resistencia ante esta sensación de estrés y de soledad y como que me resistía y luchaba contra ella y era ¿pero cómo? ¿pero si no estoy sola? ¿pero qué pasó? Si la última vez que yo tuve esta experiencia me sentí tan bien, me sentí tan conectada conmigo y ahora me siento todo lo contrario, ¿qué pasa? Y obviamente yo cuando hago estas experiencias, yo sé a lo que estoy entrando y me entrego totalmente. De hecho, yo antes escribí en mi cuaderno la intención que tenía y dije, universo, da lo mismo que pase, que sienta, que viva el día de hoy. Estoy expectante y abierta a lo que tú tienes que enseñarme porque una de las cosas que ha aprendido de los honguitos es que siempre te enseña lo que tú necesitas. A veces no es lo más cómodo, a veces no es algo que tú te esperas, a veces tienes que ser muy vulnerable contigo y soltar y entregarte, llorar y ver cosas en ti que tal vez existe mucha resistencia al final porque los honguitos te sacan esa resistencia a la superficie. Es como si tuvieras tierra abajo en tu vaso y los honguitos la suben y la hacen visible. Y esto puede ser en distintas formas, de repente puede ser en algo muy hermoso, de repente puede ser en algo que te da mucho miedo, en cosas en ti, en traumas, en situaciones, en el pasado. Pueden ser distintas cosas, pero lo saca a la vista, a la superficie. Y sacó a mí que yo estaba muy ansiosa, que yo me sentía sola y esta sensación de separación ante los demás. Y en un momento donde había tanta resistencia, dije, ¿sabes qué? Debo soltar esta resistencia. ¡Filo! O sea, me siento así. Me siento sola. Me siento ansiosa. Me rindo. Me rindo, universo. Sofilo, si quieres que yo sienta esto, si es lo que existe dentro de mí, lo voy a sentir y lo voy a ver. No tengo una razón específica. La verdad no sé por qué me siento así. No tengo una solución. Pero lo voy a dejar. Lo voy a dejar ser. Y me dejé ser. Simplemente me senté en esa sensación, en ese sentimiento. Y cuando solté el control, poco a poco fui mirando a las personas y me fui dando cuenta de que realmente yo no estoy sola. Yo estoy conmigo y el universo está conmigo. Eso es lo que yo pensaba. Y dije, yo estoy conmigo misma y no estoy sola. Y el universo está conmigo. El universo está dentro de mí. Alrededor mío. En las personas. Y yo ahí me puse a mirar a las personas. Y dije, ella me recuerda a mi prima. Ella me recuerda a mi hermana. Él me recuerda a mi amigo. Él se parece a mi papá. Se parece a mi mamá. Se parece a mi abuelita. Se parece a mi tía. Podría ser mi tía. Y en un momento empecé a darme cuenta de que todas las personas que estaban en ese parque eran mi familia. Y era muy extraño porque cuando uno está con honguitos no es como que tú viajas y ves las cosas de una manera súper distinta y estás así como drogado. No. De hecho, ves las cosas como son. Pero se te va el juicio. Se te va la mente podría decirse. Como que si querías antes pensar algo no lo puedes pensar. Es como que nace una conexión profunda y un entendimiento profundo hacia ciertas cosas y sientes mucho más. Ves todo mucho más claro. Literal, es como que tuvieras la ventana borrosa, por ejemplo, borrosa de, no sé, de basura, de polvo y luego los honguitos es como limpiar la ventana y luego mirar. Y mirar y ver lo que hay ahí afuera. Entonces, sentí eso. Empecé a ver a la gente y te dije, la gente que está aquí es mi familia. Estoy con ellos. Tal vez no estoy literalmente con ellos. O sea, no estoy hablando con ellos ni están sentados junto a mí. Pero estoy con ellos y ellos están conmigo. Y no sé, sentí, como sentía tanta soledad, en ese momento sentí que me sentía muy acompañada por estas personas porque su experiencia me hacía sentir feliz. Tal vez yo no lo estaba pasando bien en ese momento. No estaba disfrutando la experiencia como yo pensé que tal vez la iba a disfrutar o no lo sé. No tenía ninguna expectativa la verdad. Pero ver a los demás disfrutando la vida, jugando, riendo, conversando, disfrutando del sol, del pasto, disfrutando de su compañía, de sus seres queridos que estaban junto a ellos porque la verdad yo era la única sola ahí y al estar sola te da tiempo para pensar y observar a tu alrededor, mirar a otras personas. Y al ver la experiencia de otras personas me hacía sentir muy acompañada. Escuchaba a alguien y ese alguien decía algo, un comentario y era como, ¿sabes qué? Yo ya he escuchado eso de otra persona. Al final somos todos lo mismo. Somos todos iguales. Ellos podrían ser mi familia. No son algo separado de mí. No estoy sola. El universo está conmigo y el universo me ha entregado y me ha regalado esta situación, este momento, este lugar maravilloso en el que estoy. Y me está ayudando a ver que hay cosas que me bloquean a disfrutar mi vida en su máximo potencial. Y bueno, con tal que me fui de ese lugar y ahí dije, ¿sabes qué? Yo quiero estar cerca de mi casa, o sea, quiero sentirme segura. Estaba en ese momento buscando seguridad y en el lugar donde yo estaba no me sentía segura porque estaba muy lejos de mi casa, simplemente. Entonces, decidí irme y en el camino iba preocupada porque yo no le dije a nadie que estaba ahí y tenía que pedir un Uber. Y empecé a ponerme un poco nerviosa porque de repente en un Uber te va a buscar cualquier persona y yo ya he tenido experiencias en ese lugar donde cuando me voy tengo un contraste súper fuerte, así como estar en la naturaleza y luego volver al mundo de cemento, ver la gente estresada y la gente apurada y todo el tema. Como que tenía un poco de miedo de toparme con alguien con mala energía, no lo sé, típico. Y cuando estaba pidiendo el Uber afuera donde estaba lleno de gente, los autos entraban y pasaban y todos me miraban como ¿por qué esta chica está ahí afuera sola? Me empecé a sentir muy nerviosa así como ¡Ay, por favor! Que la persona que llegue que me venga a buscarse alguien no sé, con buena energía o alguien que me venga a buscar por favor y en ese momento sentí como en mi cuerpo entró una paz y como que aterricé en mi cuerpo como que lo sentí lo presencié me sentía muy presente pedí el Uber y todos me rechazaban alguien tomaba mi mi pedido y me rechazaban luego me rechazaban y me rechazaban y yo veo en el mapa y me doy cuenta de que estoy en el medio de la nada muy lejos y que ningún Uber es que ningún Uber al precio que me estaban cobrando que eran como dos mil pesos chilenos como dos dólares por así decirlo me estaban cobrando muy barato para que un Uber se pegara un pique o sea fuera para allá súper lejos en el medio de la nada por ese precio o sea nadie lo iba a hacer yo pensé y me empecé a angustiar me empecé a preocupar y ahí entró como una fuerza que me dijo confía confía ¿qué es lo peor que puede pasar? nada todo va a estar bien confía en el universo tú sabes que el universo está ahí eso me decía mi voz interna confía te van a venir a buscar y va a ser la persona correcta y confié y dije ¿sabes qué universo? yo confío en ti yo confío en que la persona que me venga a buscar será la persona ideal y que voy a estar bien voy a volver a mi casa y voy a estar todo va a estar bien y en ese momento después de que me rechazaron muchas veces me toma un chofer un tal Luis y yo miraba el mapa y decía oh Luis por favor no me rechaces no me rechaces y yo veía su autito como estaba así súper lejos de mí pero se dio toda una vuelta bajó y llegó y yo agradecida todo el tiempo suplicando de que no me rechazara porque yo realmente me quería ir a mi casa estaba en un lugar desconocido un poquito sensible así como con la sustancia obviamente uno está como no muy en control de como normalmente estás y llega el auto y una cosa que me doy cuenta es el número de la patente que decía 44 tenía el número 44 y se me quedó muy pegado porque últimamente he estado viendo mucho el número 44 y entonces me llamó la atención porque siento que últimamente ese es mi número y justo tenía 44 y voy a la puerta del auto agarro la puerta y veo en chiquitito la patente que está impresa en las ventanas de los autos y decía 44 y lo vi así como súper marcado y sentí en ese momento cuando vi ese número en la patente cuando iba a abrir la puerta que yo estaba a salvo que yo estaba segura no lo sé pero fue una cosa muy extraña y entré al auto le hablé al conductor y le dije bueno hola obviamente gracias por venir a buscarme todos me habían rechazado y les juro que cuando entré al auto y hablé con este caballero sentí tanta paz tanta paz tanta seguridad y él me hizo sentir muy bien me acuerdo que me dijo bueno ¿para dónde vamos? y yo la verdad ni siquiera me acordaba de qué dirección puse yo simplemente creo que puse mi casa así y en el mapa él aparecía el camino y yo le decía bueno no sé siga el camino nomás y me decía sí ok así nomás vamos a seguir el camino y yo le dije exactamente hay que seguir nomás el camino como en la vida no sé empezamos a comentar cosas así como a reírnos yo me empecé a reír mucho porque tenía una energía muy bonita el caballero y me empezó a hablar y me decía no yo para mí salir en Uber es disfrutar la vida para mí es salir de paseo a mí me encanta esto me encanta el día está precioso yo soy muy feliz y me decía y les juro mientras él me hablaba y me decía su forma de ver la vida de que él era muy feliz de que él disfrutaba y de que él vivía la vida simplemente que estaba entregado que seguía el camino nomás seguía el camino del Uber del Waze o el mapa ese él seguía el camino nomás y se dejaba llevar y yo les juro que en ese momento decía wow el universo está conmigo y les juro que todo el tiempo en que yo estaba en el auto y el caballero me hablaba yo quería llorar incluso ahora me emocioné un poco porque sentí que fui salvada fui salvada y el universo cuando yo estaba como muy sola y sentía que había perdido como que a todos nos pasa de repente perdemos como esa fe de que tal vez si estamos solos o tal vez las cosas simplemente no se ven bien y nada no hay nada que hacer en ese momento simplemente me senté en esa incomodidad y me dejé llevar y confié en que todo iba a estar bien el universo me mostró que está ahí conmigo me mandó una persona maravillosa alguien que yo uno normalmente no se encuentra con gente así gente feliz gente que disfruta la vida gente con bonita energía pero así realmente bonita energía esa gente que te marca y y nunca se te olvida su nombre así me sentí con Luis y nada me di cuenta de que en el camino todo era verde todo era bonito como que su presencia en el auto juntos hizo el día tan lindo disfruté todo el camino él se iba despacito se iba tranquilito y no sé me sentí muy acompañada la verdad me sentí segura sentí que pude relajarme que había alguien ahí para cuidarme energéticamente porque a veces uno cae en tristeza o en alguna situación así o en ansiedad en lo que sea y sientes que eres vulnerable yo en ese momento me sentía muy vulnerable y cuando uno está así uno lo único que quiere es sentirse seguro quiere estar en el lugar que conoce junto a su familia o junto con la gente que más quieres o estar en tu casa o no lo sé sentir ese apoyo y ese cuidado de repente y el universo me mandó esta persona y me cuidó y me dio tan bonita energía y te juro que él me hablaba y me decía yo soy tan feliz yo amo mi vida toda la vida es maravillosa yo estoy enamorado de la vida yo la disfruto cuando me como un completo lo disfruto cuando estoy conduciendo lo disfruto para mí es un paseo el día está maravilloso el día es precioso la vida es maravillosa el aire todo lo agradecía y me decía yo tengo una mujer maravillosa tengo unos hijos que cumplieron sus sueños y son felices y me dicen papá yo soy feliz y amo mi vida y él le decía a sus hijos que bueno me alegro mucho haz lo que quieras disfruta vive tu vida él me contaba que se había retirado y ahora él simplemente disfrutaba vivía su vida hacía lo que quería y que de vez en cuando salía como Uber y que él disfrutaba mucho eso no sé yo les juro que yo estaba así wow atónita atónita mirando la situación o sea es que no es coincidencia primero que todo y fue algo tan mágico porque conecté profundamente con este señor este caballero con su linda energía y me sentí totalmente protegida me sentí acompañada y en ese momento en que uno cree que está solo y que estás ahí por tu cuenta cuando tú confías y te dejas llevar y sueltas y dices ya no importa si es feo no importa si estoy triste no importa si las cosas no se ven bonitas o como yo creo que deberían ser no importa si todo se está yendo a la mierda confío confío en que todo pasa de manera perfecta me entrego y suelto el control suelto y no deseo cambiar nada porque todo es perfecto porque el universo está ahí conmigo cuando tú confías el universo responde y está constantemente respondiéndote cuando uno confía de repente uno no se da cuenta o piensa que es casualidad o lo toma como a la ligera pero una vez colocas esa energía de confianza y fe y te entregas y sueltas el control y sueltas el querer cambiar todo o el hacer todo perfecto o en ser tú perfecto porque nosotros nos criticamos muchísimo en distintas cosas en distintas situaciones cuando sueltas y te entregas y aceptas las cosas como son como vienen el universo te protege él está ahí el universo está ahí la madre tierra está ahí está todo conectado y les juro que una vez que el señor me fue a dejar y y me decía como porque él vivía tan feliz y me preguntaba cosas cuando llegamos al punto de destino yo le dije yo quiero solamente ir a la playa me dejó cerca a la playa y me dijo yo te daría un abrazo de verdad muchísimas gracias y yo le dije abracémonos abracémonos y me bajé y nos abrazamos nos abrazamos y cuando le di el abrazo a este caballero a Luis no sé sentí tanto amor tanta conexión tanta gratitud por esta persona en mi vida por haber llegado por darme esa luz de esperanza y decirme que el universo está ahí conmigo perdonen pero fue una experiencia súper conmovedora la verdad sinceramente cuando terminé de abrazarlo y me fui las lágrimas corrían por mi cara y sentía literal así no estoy sola y obviamente ninguno de nosotros está solo porque tienes a tu familia tienes a tus amigos tienes un montón de cosas pero como les comentaba es una sensación de soledad de ver las cosas separadas de ti y que tú estás desconectado de la vida o que tú no perteneces o que todo es externo no sé si se me entiende pero cuando ves las cosas como algo externo a ti y no te das cuenta de que todo es lo mismo que la gente que está ahí afuera eres tú también es el universo es la madre tierra y tú estás ahí y el universo está contigo y te está cuidando en cada momento te está guiando te está protegiendo te está enseñando en cada instante y pasa mucho que nosotros somos súper tercos porque queremos las cosas de una manera y creemos que todo tiene que ser de una forma pero en esta experiencia me di cuenta de que todo es perfecto y tiene que ser de esa manera y cuando tú confías el universo te hace ver que está ahí contigo y siempre está ahí contigo da lo mismo quien seas y muchas veces nos suceden cosas que encontramos incómodas o no nos gustan pero son necesarias para que nosotros elevemos nuestra conciencia o elevemos nuestra vida para que aprendamos y obviamente tú tienes libre albedrío tú puedes decidir lo que quieres hacer las decisiones que quieres tomar tú eres libre de hacer lo que tú quieras qué daño hace la verdad en confiar en esta fuerza invisible porque es invisible pero está ahí contigo en cada momento y aparece en los momentos necesarios en tu vida y en tu experiencia pero cuando tú realmente tienes fe y te entregas y sueltas y no esperas nada el universo siempre está ahí contigo es una energía maravillosa y hoy me entrego y tengo fe en que todo lo que yo estoy haciendo en mi vida es perfecto sea lo que sea que tú estés viviendo hoy en tu vida confía ciegamente en que todo va a salir bien en que todo es perfecto incluso las situaciones que a ti no te gustan incluso ese sufrimiento o esa pérdida es perfecto y soltar y simplemente disfrutar esta vida y ver la vida como como un novio eso me decía Luis mirar la vida como tu pareja por así decirlo cuando tú te enamoras de una persona todo es maravilloso tú estás feliz estás contento la vida te sonríe te sientes maravilloso estás lleno de amor y lleno de alegría y emoción porque estás con esta nueva persona que te entrega amor y estás enamorado él me decía yo siento así hacia la vida yo estoy enamorado de la vida y creo que es una enseñanza muy muy bonita que Luis me ha entregado en mi vida porque muchas veces nosotros queremos a alguien o queremos una situación o queremos que algo suceda o queremos estar en nuestro punto ideal o ser perfectos ser iluminados o ser todo el tiempo esta persona positiva y maravillosa y sentirnos orgullosos de nosotros que está súper bien la verdad súper bien querer todo eso no tiene nada de malo pero no verlo tanto desde la mente del ego de querer ser una versión ideal sino buscar cada segundo cada momento en tu vida disfrutar tu vida amar la vida disfrutar el aire disfrutar la compañía de otro soltar y decir ¿sabes qué? filo lo que los demás piensen filo si alguien está incómodo si alguien está enojado porque pasa mucho me pasó el otro día que fui a la casa de una persona de un amigo mío y su familia estaba incómoda con mi presencia sentí yo como que para ellos era como ajeno que yo estuviera ahí no tenían como muchas habilidades sociales podría decirse y antes yo me hubiera sentido incómoda yo me hubiera sentido tensa de estar ahí pero después de esta experiencia dije ¿sabes qué? ellos son personas y ¿qué importa? yo aquí voy a traer el amor yo aquí voy a traer la alegría y la paz y tú puedes enviar esa energía a otras personas y te juro que si lo haces desde el amor y desde la fe y con las mejores intenciones desde desde tu verdadero ser desde el fondo de tu corazón esa energía va a afectar la vida de otra persona en el momento o por el resto de tu vida tú nunca sabes y yo lo he visto cada vez que envío amor a alguien incluso a gente que yo no conozco veo como transforma su experiencia lo veo lo observo y yo tengo una cosa de que una habilidad que yo puedo leer la energía y yo nunca me equivoco y siento la energía en la gente en muchas situaciones soy muy sensible a la energía entonces me doy cuenta de que esto es verdad no estoy inventándome nada no creo en las casualidades no creo en la suerte la verdad creo que últimamente en mi vida el universo simplemente me muestra y me demuestra que no estoy sola y esta creencia que uno tiene es este ego o esta idea no lo sé pero es esta idea de que tú eres algo separado y de que estás solo y de que no lo sé de que cosas buenas tal vez no te pasan a ti es fácil dejarse engañar por el resultado que uno tiene en la vida de que tu vida tal vez no es tan buena o de que tú estás mal si te sientes mal si estás cansado si estás deprimido tal vez solamente por el día de hoy y que no eres mala persona si tú no te sientes al 100% y esto es algo que yo misma me tengo que recordar en esos momentos porque yo igual soy una persona súper positiva me encanta estar arriba me encanta entregar amor me encanta entregar alegría me encanta esa versión de mí que se mueve que persiste que hace cosas y que graba podcast y habla con su gente pero hay veces que no me siento bien por X razones un día me despierto y estoy ansiosa y yo no digo pero por qué si nada malo está pasando en mi vida pero me siento así ¿y qué? estoy cada segundo cada momento cada situación aprendiendo de mí conociéndome estamos en un constante proceso de crecimiento en nuestra vida no vamos a llegar a ser esta versión pulida y perfecta que nosotros creemos en cada minuto en cada segundo de tu vida puedes intentar ser la energía o esta persona que tú quieres ser puedes intentarlo puedes dar lo mejor de ti decir ok desde dónde quiero enfrentar esta situación cómo quiero ser en este momento en este momento quiero ser una persona que ama una persona con buena energía y si no te sale y si no te nace bueno no seas tan duro contigo mismo no puedes ser constantemente perfecto tal vez en algún momento encuentres la respuesta dentro de ti y entiendas ciertas situaciones y ya después seas como este caballero este Luis que vive feliz por la vida y que nada le afecta bueno quién sabe obviamente yo no lo conozco al 100% pero tal vez en algún punto de tu vida llegues a decir sabes que ya nada me afecta ya nada me roba la energía yo simplemente soy feliz y soy así con todos y con todes y simplemente disfruto esta vida pero mientras tanto nosotros seguimos creciendo seguimos aprendiendo seguimos encontrando la respuesta en cada segundo encontrando la manera de hacer las cosas y aprendiendo cada instante nos podemos equivocar y luego y luego podemos aprender pero todo es perfecto confía en tu proceso confía en el universo que está ahí contigo te está guiando pídele su ayuda pídele que te proteja pídele que te aconseje que te ayude que te enseñe cosas de lo que tú necesitas tú puedes pedir también su ayuda y él va a estar ahí él, ella la madre tierra lo que sea esta energía poderosa de la que todos venimos la fuente de la vida la fuente del universo está ahí contigo tú eres esa parte y algo muy lindo también que quiero dejarles reflexionando el día de hoy que me dijo un amigo mío cuando le conté esta historia de Luis de que me vino a buscar y me vino a rescatar y que simplemente yo confié y sentí como que era el universo protegiéndome y entregándome esta sensación de fe de que está ahí conmigo aunque yo no lo vea a veces pero reacciona y está ahí conmigo me dijo la madre tierra o la energía de la vida el universo funciona al igual que tu sistema inmune por ejemplo cuando algo le pasa a tu cuerpo te haces una herida todo tu cuerpo manda una alerta a tus células a tus glóbulos rojos a tus glóbulos blancos a todo lo que existe dentro de ti manda una señal de que tiene que proteger esa herida porque si no la protege si no la cierra puede entrar alguna enfermedad te puede pasar algo entonces todo tu cuerpo se pone en marcha a cuidar esa herida a cerrarla a protegerla a salvarte y lo mismo pasa en tu vida en el universo muchas veces es algo tan sutil que nosotros no podemos percibir de repente dice ¿sabes qué? necesito un consejo o necesito ayuda en esto y no sé qué hacer y de repente justo te topas a una persona ya sea en redes sociales en persona tu mamá tu papá tu hermana tu amiga lo que sea te dice algo y esa persona actuó en nombre del universo y así está todo toda la vida funcionando el universo está ahí orquestando de manera perfecta todo y existe el efecto mariposa donde todo repercute de una manera y todo es perfecto que nosotros tal vez no entendemos cómo funciona esta vida tan increíble y tan maravillosa que no es fácil de percibir porque es algo invisible pero solamente si prestas atención y lo observas y lo sientes te das cuenta de que es verdad ahí te das cuenta de que el universo si existe la fuerza la energía maravillosa de esta vida está ahí contigo y no seas tan duro contigo ama más vive más disfruta más y algo también que aprendí sé auténtico sé auténtico a ti mismo y la autenticidad es ¿sabes qué? no me avergüenzo de quién soy yo porque yo veía y observaba mucho a la gente cuando llegué a la playa miraba que la gente se avergonzaba por todo por cómo se veía por que si caminaban raro o porque si tenían algo en el pelo o porque cualquier cosa era como que todos estaban constantemente juzgándose a sí mismos pensando de que alguien los estaba mirando bueno yo los estaba mirando pero estaban como tensos como resistiéndose a ellos mismos a ser ellos mismos y yo pensé mira tal vez eres viejo tal vez eres feo tal vez eres raro tal vez caminas chueco pero en vez de avergonzarte de ello porque ya es una realidad en ti own it como sé dueño de ello y siéntete orgulloso de que eres esta persona ok camino raro camino chueco tengo un diente amarillo soy rara soy así ¿sabes qué? mucho tiempo me resistí a ser esta versión de mí a ser yo misma a decir cosas raras a que la gente normalmente se sentía incómoda cada vez que yo decía algo de mí pero ¿sabes qué? ya no me importa ahora simplemente soy yo mismo ahora simplemente soy y me siento orgulloso por eso así que own it hazte dueño de lo que eres tú onda si eres feo si eres bonito si da lo mismo quien seas y cómo seas y cómo hables o por ejemplo yo no soy perfecta obviamente yo no soy perfecta nadie es perfecto creo que la perfección es no lo sé la vida el universo yo creo que todo es perfecto en su manera todo tiene una cualidad maravillosa yo pensaba cuando uno es feo tienes el beneficio de que nadie te mira y de que nadie le importa o que nadie espera algo de ti y que puedes seguir siendo feo y es una cosa liberadora igual sí porque a mí me pasa mucho que yo sé que físicamente soy bonita y estéticamente y la gente te lo dice o sea yo sé eso aquí hay que ser sinceros o sea tampoco voy a decir ay no no soy bonita no si soy bonita y yo lo sé porque la gente me mira mucho y a veces es incómodo cuando quiero pasar desapercibida por ejemplo cuando fui al jardín botánico sola en ese momento sentí que mi belleza o quien soy yo era muy observada y me sentía como un poco atacada porque cualquier persona de repente se me puede acercar con otras intenciones o no lo sé yo me sentí así insegura porque estaba sola caminando en un bosque y en un momento me dio mucho miedo porque pensaba que alguien podía hacerme algo o la gente en general te mira mucho y como que te observa no lo sé y cuando no eres bonito y a nadie le importa la verdad tu presencia y suena triste pero es algo liberador también dentro de mi punto de vista o sea bueno da lo mismo quien seas como estés vestido como camines como vivas sé tú y ríete y disfruta onda si caminas raro bueno sé esa persona y caminas raro y no te avergüences de ello si te caes ríete no te sientas avergonzado simplemente disfruta la vida no te sientas tan tenso sea auténtico a ti mismo sigue tus impulsos respeta esa energía dentro de ti respeta quién eres tú tus gustos yo he conocido tanta gente y yo misma en mi experiencia que de repente a ti te gusta algo y te da vergüenza que ese deseo o esa cosa que te gusta y lo menosprecias y dices no a mí me carga porque me gusta esto qué asco o qué lata pero own it o sea es tuyo qué importa qué importa lo que otra persona piense qué importa realmente lo que cualquiera piense de ti a nadie le importas literalmente a mí yo he aprendido últimamente que realmente todo da lo mismo que a nadie le importas y que al final del día vas a estar en tu cama y te vas a ir a acostar y luego va a ser un siguiente día y ya y la vida sigue y mañana puede que mueras mañana puede que todo cambie vive esta vida como si fuese un juego si al final es momentánea de verdad no te tomes tan en serio sea auténtico a ti no tienes nada que perder nada que perder la idea de todo esto de todo lo que yo hago por ejemplo que es algo en que pienso mucho como mi propósito porque es un impulso que tengo simplemente de hablar y decir cosas que yo sigo mi intuición al final es hacerlos libres a ustedes y libres de la manera en que ustedes disfruten su vida y sean ustedes mismos y sean auténticos libres de sus pensamientos libres de sus juicios libres libres de alma libres de corazón libres de vida libres de cuerpo y hay herramientas para ser libres ideas entendimientos reflexiones ejercicios y todo eso que hacemos al final meditar o comer sano hacer ejercicio pensar cosas positivas esforzarse un poquito por mejorar tu vida todo eso te acompaña a entrar en esta realización y decir sabes que si yo quiero ser libre y soy así no soy perfecto tengo esto y me siento orgulloso porque así soy y me acepto y me perdono y me me quiero igual merezco igual merezco igual da lo mismo si yo no he llegado a donde yo quiero aún así merezco y eso es lo que tú te tienes que decir estás listo hoy no mañana estás listo hoy y respeta todo como tiene que ser no te apures no hay ningún apuro el tiempo y todo eso de la sociedad es una idea que bueno nos funciona para existir y colaborar entre todos nosotros como humanos o sea nos permite tener como una noción del tiempo y trabajar juntos convivir juntos pero en realidad no hay apuro no hay apuro aprende y vive disfruta hasta los momentos más pequeños y no te sientas tan avergonzado sigue tus impulsos y sé tú mismo es un ejercicio constante yo lo he estado practicando últimamente estoy entrando en mi niña interior en ser yo misma en caminar en ser vista que eso es algo que a todos nos da miedo aceptar que la gente te ve y que nada malo va a pasar que estás completamente protegido que no necesitas tener miedo y que todo es perfecto todo lo que sucede es perfecto disfruta cada cosa no juzgues tanto y disfruta tu vida espero que este episodio te haya motivado que te haya ayudado que te haya entrado mucho amor y mucha luz porque esa es mi intención con este episodio te invito a que me dejes tu calificación en sea donde estés escuchando este episodio déjame tu calificación dame tu like o compártelo a la persona que tú crees que le puede ayudar así me ayudas a seguir creciendo y que este podcast llegue a la gente que lo necesita a la gente correcta a la gente que que es como tú así que eso cuídense mucho los quiero los amo un montón espero que estén sumamente bien les deseo lo mejor besitos bye bye y Gracias por ver el video.